¿Qué será yo también cuando muchacho, que solo me aquí estaban dos pencasos, del viejo Rafael? Y se parece tanto a papá, hombre de alma buena. La televisión pública colombiana es un orgullo estar aquí en este especial con el hijo mayor, el hijo preferido, por llamarlo de alguna manera, de ese gran hombre, Diomedes Díaz. Y está con nosotros Rafael Santo. Rafael, un gusto estar con usted en la televisión pública colombiana. Muchas gracias John, a ustedes los televidentes, de verdad, gracias por ese apoyo que desde ese día, tan duro que nunca lo voy a olvidar en mi vida, me han dado fortaleza, me han escrito, me han dado mucho apoyo, no solamente a mí, sino a mi mamá, a mis otros hermanos, y a mi abuela, la vieja Elvira, a todos mis tíos, bien sea la familia, gracias, de verdad. Mire, Rafael Santo, el día del homenaje a su hermano por Telecaribe, pudimos observar lo golpeado que estaba usted. También previamente vimos una manera de un concierto, un homenaje también, donde estaba usted con su hermano, con su abuelita, la mamá de Diomedes. ¿Los vimos ese amor y ese cariño que ustedes se tenían con el gran Martín? Realmente, pues, papá y mamá, nosotros nos criaron con unos valores hermosos. Pienso que como los criaron a ellos también, que fueron valores muy sencillos, muy nobles, muy ingentes, ¿no? Y todo esto será, todo esto es lo que nos ha mantenido viviendo con tranquilidad, con paz, esta forma como nos criaron. Y Martín, que fue el menor de nosotros, porque mi papá, la única vez que se casó fue con mi mamá, y de ahí nacimos los cuatro hermanos, Rafael Santo, de Sur Luis Ángel, y el gran Martín Elías, pues, a Martín me tocó terminarlo de crear a mí, ya que mi papá, pues, pasó por algunos problemas en su vida. Este es mi otro papá este que ve aquí, aunque yo soy un poquito más altico, pero este es mi papá también. Un aplauso pasado. ¿Por qué Rafael Santo siempre ha sido reconocido como el papá de Martín Elías? Y el mismo Martín Elías lo decía, y en sus presentaciones, le decía, aquí está mi papá Rafael Santo, ¿por qué? Mi papá me dice, cuando tenía sus problemas, Rafael Santo, yo necesito que usted me haga el foro y se eche su familia al hombro, ya que ellos lo quieren mucho a usted, y usted también lo quiere a ellos, y usted está diseñado para esto y para mucho más. Estaba yo en un momento muy importante de mi carrera artística, donde eran bendiciones diariamente lo que recibía, así como las sigo recibiendo del Señor, y lo bonito fue que las compartí con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, y para todos alcanzó, porque cuando hay deseo de ayudar, cuando hay deseo de compartir, nada es difícil. Rafael Santo, son dos golpes, en tres años, como es la muerte del papá y la muerte de un hermano. ¿Cómo soportar estos golpes tan duros? Primero de todo, no es fácil responder a esta pregunta, pero hay que intentarlo, porque si fuera que uno hubiera quedado solo, sin nadie, pero realmente queda uno con Dios, queda uno con la mamá de mi hermano, con Patricia, que es mi mamá, con mi hermano Dios mío de Jesús, con Luis Ángel, con todos mis hermanitos, a quien desde aquí les envío un saludo muy especial, y bendiciones para todos. Pues queda uno con un compromiso de asumir, asumir la responsabilidad, y demostrar de qué estás hecho, de qué fortaleza estás hecho. Y yo soy hijo de un par de padres hermosos, que son guajiros, y esa es mi sangre, mi sangre es guajira, y mi nacimiento va a llenar. Está la responsabilidad del legado de Diomedes, y usted, queda usted como con esa gran responsabilidad, que lo ha venido haciendo, y lo ha venido haciendo bastante bien, con gran reconocimiento, quizás el color de la voz, los movimientos, el parecido físico a Diomedes, lo tiene, ¿tiene usted esa gran responsabilidad ahora? Bueno, gracias a Dios, soy el primogénito de mi papá, el primer varón, y pienso que, sí, todos los hijos mayores también son papás, porque de alguna u otra manera, si siguen teniendo hermanos, tienen que ayudar a criarlos, con amor y con respeto, como yo hice con el gran Martín Elia, y con todos mis hermanos, lo que he podido hacerlo. Yo vi muchos ejemplos positivos de mi papá, papá fue un hombre que protegió a su familia, que le cantó a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y a su hijo, y por supuesto a Rafael Santos, su muchacho, mi muchacho, que es una canción hermosa, con la cual pues me he venido criando, con este mensaje tan positivo, para todos los niños de Colombia, de paso pues, se los dedico, y a los padres también, que hay que honrarlos. que solo me ha quitado en dos pencazos, del viejo Rafael. y se parece tanto a papá, hombre del alma buena, se ponía triste el verme llorar, y me daba un pedazo de panela, mire que papá a mí me enseñó tantas cosas bonitas, que sobre todo pues amar el tesoro, que siempre te va a durar, porque no se te puede quedar fácil la familia, y la familia te recibe como tú llegues, con hambre, con sed, con felicidad, con tristeza, con regocijo, y lo más importante es eso, que te reciben, te quieren y te protegen, por eso estoy diseñado, con los sentimientos, y la nobleza que mis padres, me inyectaron en mi alma, desde mi nacimiento, tengo que compartir siempre con mi familia, y protegerlos a todos siempre. Un poco para ubicarnos en el tiempo, cuando sale mi muchacho, la canción que Dios me hace a usted, ¿cuántos años tenía usted? ¿En qué estaba usted? Eso fue el trabajo discográfico El Mundo, el último que grabó con el maestro Nicolás Elías Colacho Mendoza, que a propósito fue el primer rey de reyes, que se hizo en la historia, y es una canción hermosa, que ha tenido varios años, y todavía se conserva con el mismo sentimiento, en los corazones de colombianos, yo tenía aproximadamente, si fue en el 85, por allá, de pronto no alcanzaría a tener 7 años, de pronto tenía 5, de 5 a 6 años, y desde entonces con esa canción, he venido siendo y dando cultura, a todos los pueblos donde voy, a demostrar que estoy hecho, que clase de cultura tengo, es una cultura sana, sencilla, y diciente, porque es noble. A los cuantos años, un poco para los que no conocí bien la historia, a los cuantos años, vimos a Rafael Santo cantando, ya produciendo estas canciones. A los 17 años, yo grabé, yo recuerdo un manager que tenía, Juan Carlos Travesedo, que yo lo vendí cuando se encuentre, con él iniciamos este proyecto, una persona pues que vive en mí, esa capacidad, ese talento, que son material, para poder hacer un artista interesante, y comencé mi carrera artística, con Sony Music, donde me dieron mucho apoyo, me dieron mucho valor, y creyeron en mí, que fue lo más importante. Entonces, en esa era una idea, firmamos 3 años, que fueron 3 años exitosos, de mi carrera artística, los cuales pude compartir, compartir con todos los seguidores de papá, en ese momento, mi papá estaba pasando, por el Guillén Barret, una enfermedad muy fuerte, y que le dejó secuelas, pues, recuerdo tanto que, que yo le llevé el CD, allá, aquí en Valledupar, cuando vivía en el barrio Los Ángeles, mi papá estaba pues, acostado, convaleciente, no podía mover las extremidades, y se le cedieron las lágrimas, porque, él me dijo que ese disco, que me había dado, para que saliera el primer trabajo, como sencillo, el Turpial, esa canción que fue de mi papá, pues, me dio muchas bendiciones, y fui a compartirlo con él, y me dice que, nunca deje de cantar así, como canté en el Turpial, ese consejo siempre me lo llevo yo, de ahí comenzó mi carrera artística, y siempre, siempre con un mensaje, siempre con un mensaje, porque soy de esos cantantes, que me gusta, dejar mensajes, en las letras que interpreto, o en las melodías que canto, y así fue mi papá, entonces yo lo aprendí de él, a dejar siempre un mensaje, en este caso, el mío es de amor y paz. Su papá, en algún momento, lo motivó, le dijo, siga adelante en la carrera, o por el contrario, él quería, como lo dice en la canción, el muchacho, que ojalá, así fuera un zapatero, porque sea el mejor, le dijo, no se meta en este mundo de la música. Mi vida artística, tuvo un proceso muy bonito, y lo digo bonito, fue porque lo inició mi papá, que principalmente, él no quería que yo fuera cantante, por los problemas, que tiene el artista en su vida, que muchos la creen bonita, pero a veces amarga, y pues pienso, como un papá hoy en día, que se llenó de sentimientos, y tal vez dijo, no, yo no, yo no quiero que mi hijo sufra, lo que yo sufrí, por decirlo de alguna manera, pero, esta carrera es muy linda, y él sin culpa, sin darse cuenta, me la inició, porque con él, él me llevaba las presentaciones, de la edad de 6 años, y en los brazos de él, yo cantaba a mi muchacho, lo malo era, que yo llevaba, pantalones khaki, color khaki, y se veía cuando bajaba, el orino, el miedo, que me daba, cuando cantaba, son anécdotas bonitas, porque así comenzó mi carrera, con el pueblo, con el pueblo, mi papá, yo era un niño de 6 años, mi papá, a todo el mundo en la tarima, me decía, vaya saludo a la gente, cuando él iba entrando en la tarima, todo el mundo me tocaba, me decía que me quería, y yo fui creciendo con ese amor, con ese arte tan bonito, que es de, que es tan fácil, y es de dejarse querer, es un arte hermoso, dejarse querer es un arte, porque hay personas, que no se dejan querer, pero yo de aquí les digo, de verdad con nobleza, que es muy lindo dejarse querer, y es muy fácil, y eso es bueno, dejarse un altar del pueblo, que el pueblo te exprese lo que siente, porque así formaron a mi papá, mi papá pertenece al pueblo, y fue un hombre, que nunca se olvidó de donde vino, nunca se olvidó, que fue un campesino hermoso, con sus expresiones, con sus canciones. Ya cuando usted fue creciendo el colegio, usted pensó en otra carrera, o usted algún día consideró otra profesión. Yo iba creciendo, pero es que, mi intención siempre fue cantar, 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 porque es que, realmente, mi papá desde mi niño, como usted decía, me llevaba, después yo en el colegio, en los bazares, yo me decía a los profesores, ¿quién quiere cantar? Yo me lo pedía, yo me lo pido, y yo cantaba en los bazares, no para arreglar las notas, del colegio, ni nada de esas cosas, sino, porque de verdad yo, yo sentía que me sentía feliz, cantándole a todos los alumnos, y ahí comenzó, a los 15 años, llega una persona muy importante, y ve en mí ese talento, Juan Carlos Travecedo, y me dice, ¿tú quieres cantar? Sí, yo quiero cantar, pero tú quieres tener una empresa, así claro, yo quiero llegar a ser un hombre importante, pero con humildad y sencille, y trabajar con humildad y sencille, ese siempre ha sido mi lema, entonces me dice el hombre, te propongo muchas cosas importantes, quiero que te prepares como artista, entonces fuimos al gimnasio, yo me pulí mi voz, aprendí un año técnica diafragmal, yo tal vez seré, bueno, yo soy el cantante vallenato, que en estos momentos, canta con el diafragmal, porque lo aprendí no solamente de mi papá, sino que mi papá lo aprendió natural, y me lo transmitió a mí, viéndolo, y yo fui de un profesor, lo aprendí, duré un año estudiándolo, y hoy en día yo canto con técnica, y eso es lo importante de mi carrera. Mire, Diomedes todos sabemos su capacidad, que tuvo para componer, para arreglar sus canciones, para ponerle ese toque, en el caso de Rafael Santo, usted también tiene esa línea de compositor, de autor, de arreglista, o cuál es el perfil de Rafael Santo. Es que esto es una descendencia, esta dinastía es hermosa, porque mira, en este momento, si tú te das cuenta, es la única dinastía, que tiene ocho cantantes activos, dos que se nos fueron para el cielo, y el resto que quedó aquí, que son, Diomedes, de Jesús, Luis Ángel, el de Rayán, Rafael María, Diomedes, Dionisio, este servidor, y los que vienen saliendo, los que vienen saliendo, son varios, entonces, esto es una herencia, que venimos recogiendo, desde los padres de mi papá, que vienen siendo también, hermanos del gran Martín, Elías Maestre, que fue la inspiración, para que mi papá, cantara, compusiera, y berseara, por eso, lo llevamos en la sangre, con todas estas ideas, yo me aprendí a criar, como un cantante. ¿Usted siente, que usted interpreta bien, ese Diomedes, o usted quiere imponer, un estilo propio? Bueno, siempre me he tenido en mente, que yo soy Rafael Santos Díaz, y que como Diomedes, no hay otro, eso nunca nacería, y si nace, no se cría, y se cría, se vuelve loco, eso lo tengo yo claro, por eso, del primer día que salí, soy Rafael Santos Díaz, porque él me cantó, y yo todo ese amor, que me dieron en la casa, sentir la necesidad de salir, a compartirlo, con todos los seguidores de mi papá, mi estilo, deriva de mi papá, pero, ya yo tengo 17 años, de carrera artística, mal contadito, no me gusta grabar, todos los años, porque pienso, que cada trabajo discográfico, tiene su historia, y no son los años, los que los definen, sino el amor de la gente, por eso, un trabajo discográfico, puede durar mucho tiempo, en el corazón de la gente, ahora, volví a retomar, mi carrera artística, no porque esto haya pasado, nadie quiere, que se le vaya un hermano, para continuar cantando, y, yo antes de que Martín, partiera, mi hermanito querido, ya venía, conversando con Olme, mi representante, un muchacho sano, un muchacho bueno, para volver a hacer empresa, Olme Enrique, se llama él, y, él me aconsejó, que deberíamos tener, un buen, acordeonero, de compañero cultural, y ahí lo tenemos, se llama José Mario Ñate, con quien estamos grabando, un nuevo trabajo discográfico, que, sería posible, sacarlo después de mayo, se va a llamar, vuelve Rafa el Santo, tentativamente, es una canción mía, y si me lo permite, se la canto, adelante, se da una primicia, aquí que vamos a actuar, es una primicia, bueno, muy bien, esto no ha salido, lo medio de comunicación, regaleme un pedazo, ay, yo he sido mandado a este mundo, para cumplir una misión, y es de cantarles con amor, esto que siento, con orgullo, y darle las gracias, a este mundo, a quien me ha querido, con amor, darle las gracias, a este mundo, a quien me ha querido, con amor, nace un 24 de octubre, en el año 79, y me han gustado, las mujeres, desde ese día, en que abrí los ojos, hoy las respeto, y las adoro, esa es la herencia, de Dios me dé, hoy las respeto, y las adoro, esa es la herencia, de Dios me di, vivo agradecio, de mi pueblo, los que han valorado, mi canto, y ya les escucho, diciendo, vuelve de nuevo, Rafa el Santo, muy bien, felicitaciones, le hago la ventana, y miro hacia el cielo, intentando verte, no he podido hacer, llegan las mañanas,